Desde que el gobierno de México cambió la manera en la que compra medicamentos para su población y sacó de la jugada a los tres principales distribuidores de insumos médicos, señalándolos además por supuestas prácticas monopólicas, desde entonces comenzaron a generarse problemas de abastecimiento de medicamentos en el país, pero al punto que hoy, es decir, en este 6 de julio, algunos expertos reportan que ni siquiera se han terminado de comprar los medicamentos para este año en curso y ya estamos a 6 de julio de 2021. Y luego el gobierno federal decidió que a través de la UNOPS, que es un organismo de Naciones Unidas, comprar los medicamentos para el periodo 2021-2024. A este organismo de Naciones Unidas es al que el gobierno federal le dio el contrato, le dio el encargo, además de otros que le ha conferido a esta misma oficina. Y después agregó a otro actor, la empresa Virmex en México, para aliviar el problema del desabasto. Le doy un dato, el informe que preparó la organización Cero Desabasto, el llamado Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México, que aborda los primeros cuatro meses de 2021, y dice que entre febrero de 2019 y hasta abril pasado, había más de 4.500 reportes sobre la falta de algún medicamento o insumo en instituciones del sector salud de México. Y es por ello que le agradecemos muchísimo a José Carlos Ferreira, el presidente de INEFAM, que es el Instituto Farmacéutico para América Latina, que nos acompañe esta tarde, José Carlos, no sé si lo expliqué sencillo o no, y que agregarías a esto que el gobierno anunció, activó, y que tiene a los mexicanos preguntándose si ya pasó lo peor o no. Mi queridísima Gabriela, muchísimas gracias y muy buenas tardes, me da gusto saludarte. No, no, mira, lamentablemente la UNOPS no está dando los resultados para los cuales fue contratado. No se están generando los compromisos, las promesas originales con las cuales la Administración Pública Federal se acercó a la UNOPS para generar un abasto limpio, una transformación total en la forma en la que se compraban medicamentos con total apego a la ley, Gabi, no sé si tú sabes, pero en México tenemos dos leyes que son materia de estudio en universidades internacionales, uno, nuestra ley de adquisición, y número dos, nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Sin embargo, la UNOPS no respeta nuestras leyes, no está sujeta a nuestra ley de adquisiciones, no asigna contratos conforme la ley de adquisiciones lo mandata, y no es un objeto sujeto de transparencia. Entonces, todo esto se está viendo opacado entre la opacidad, que es falta de transparencia, la falta de asignación de contratos y el tiempo que está corriendo, porque hoy por hoy la UNOPS ya está faltando por siete meses la compra de medicamentos que tanto necesita la derecha a biencia. Evidentemente, mencionas Virmex, Virmex también está haciendo su shopping turístico internacional por su propia cuenta, y lo cual no es nada grato decirte que hace unos meses compramos el Midasolam más caro del mundo. Cuando en México lo pudo haber comprado Virmex a 33 pesos, se fue a comprarlo a Lituania a 255 pesos. Y la compra de medicamentos oncológicos que está haciendo para la Corea United Farm por 54 millones de dólares, se lo está haciendo a una empresa de Corea del Sur. Corea del Sur es como decirte, medicamentos provenientes de Corea del Sur, es como decirte que son medicamentos provenientes de Marruecos o de Kenia. No es realmente ninguna buena noticia, porque no puedes incluso comparar la calidad de la industria farmacéutica establecida en México con la cantidad de plantas, con la cantidad de registros sanitarios, calidad, seguridad y eficacia, comparado contra Corea del Sur. Oye, si esta es una oficina, la UNOPS de Naciones Unidas, ¿qué no debería hacer en reconocimiento de que este es un derecho humano, el acceso a los medicamentos? Pues ellos mismos decir, señores, nosotros no estamos capacitados, por lo que nos estás diciendo, para hacer esto en favor de México. Te lo pregunto, Gaby, te voy a pagar 100 millones de dólares solo por consultoría. ¿Tú dirías que no? Porque eso es lo que cobró la UNOPS. Bueno, si estás jugando con la vida de millones. Oye, pero entonces, déjame te digo, José Carlos. No, dime, ¿no le importa? Adelante. No, no le importa porque, mira, si yo voy a contratar a una agencia internacional, un organismo internacional intergubernamental, para que se haga cargo del sistema de abasto de uno de los sistemas públicos de salud más grandes del mundo, yo lo primero que le exigiría es que se vinieran a trabajar a una UMAE, que estuvieran en contacto con los derechohabientes, que estuvieran trabajando en un piso, en un servicio, que estuvieran en reuniones con grupos de médicos. No, ¿sabes cómodamente desde dónde están trabajando todos los que están organizando la licitación? Desde Panamá. No conocen, no están sensibilizados con el sector, no se han querido sentar con la industria. No conocen, no han tocado a un derechohabiente, no saben lo que es un niño con cáncer. Ojo que estamos hablando de una oficina de Naciones Unidas, y yo lo quiero subrayar porque no hace sentido que el gobierno federal, el gobierno de México, podrá tener una receta para salir y comprar en el mercado que no está funcionando, pero una oficina de Naciones Unidas con el dinero prefiere decir voy, aunque nos cueste más a los mexicanos. Déjame te digo, si el gobierno mexicano debería entonces seguir apostando esta receta, me imagino que la respuesta es no. ¿Y cómo resuelves de manera ágil, efectiva, y para este periodo 2021-2024, esta situación? Para eso necesitamos que se obedezcan y se respeten las leyes. Mira, cuando existían las licitaciones consolidadas que mandataba el IMSS y organizaba una licitación anual para compra de medicamentos y demás insumos para la salud con material de curación, este, el porcentaje de cobertura era a tal grado que el Issste se atrevía a firmar contratos que garantizaban abasto al noventa y nueve punto noventa y ocho por ciento. Hoy por hoy no se está logrando garantizar ni siquiera un abasto del cuarenta por ciento. Vamos con avances de contrato hoy al veinte por ciento. ¿Qué es lo que se está queriendo hacer? La guerra intestina en contra del sector farmacéutico porque se le ha acusado de corrupción. Perfecto, hay corrupción. ¿Dónde están las denuncias? Si un funcionario público sabe que hay corrupción y no denuncia, se convierte en cómplice de esa corrupción y eso está penalizado en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los funcionarios públicos. Ahora, lo serio es que quien lo ha denunciado desde siempre pues es el propio presidente de México y no ha presentado sus pruebas. Solamente para que entienda la gente, dame la cifra de cuántos medicamentos hoy día pues están sin recibirse en México. ¿De un universo de cuántos? Mira, anualmente son alrededor de mil ochocientas millones de piezas. Hoy por hoy el avance que se tiene, si lo comparamos mismo periodo contra años pasados, a estas alturas el IMSS y el Issste y Pemex, por ejemplo, ya habían ejercido contratos equivalentes al cincuenta por ciento de los contratos anuales garantizados derivados de la licitación consolidada. Hoy por hoy no estamos llegando ni al veinte por ciento. ¿Cuáles son los que están faltando? Gaby, está faltando toda la cartilla nacional de vacunación. Están faltando todos los oncológicos. Me voy. Estamos hablando de insulinas. No hay insulinas. Bueno, pues así está la situación y no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de México. Se me acabó el tiempo, José Carlos Ferreira, pero gracias por esta perspectiva. Claro que sí, Gaby, a tus órdenes. Fuerte abrazo y buen provecho.